Mi primo me enseñó y ahí yo aprendí a jugar bola. Sí, bueno, ¿qué se siente jugar juntos en un mismo equipo que son gemelos? Muy bonito. ¿Qué es lo que más les ha gustado de este tronero? Jugar bola. ¿Con los nuevos amigos? Sí. Ustedes son cuatro, si me comentan un poco, ¿susotros dos hermanos juegan también fútbol? No, juegan. No, bailan. ¿Sí? ¿Los dos? Sí. ¿Por qué ustedes decidieron jugar fútbol? Porque es un deporte muy bonito. ¿Y no les gusta bailar? No. ¿Otra cosa que les gusta hacer? Jugar, correr, un atletismo. Mañana tenemos uno. Mañana tienen una competencia. ¿Algún jugador que les guste? Cristiano Ronaldo. ¿A los dos? ¿Y nacionalmente, de la sele? Al Ryan Lewis. ¿Qué les gustaría, no sé, algún sueño que tengan? Jugar bola con el Real Madrid. ¿Y al Costa Rica? Con la selección nacional. ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde son? Tenemos 10 años y somos de Monteverde. ¿Desde cuándo iniciaron a jugar fútbol? Desde los tres añitos. ¿Les gusta hacer otra cosa? ¿No sé, jugar, play? Sí. ¿Y jugar con el teléfono? ¿Sí? ¿Qué les gusta más jugar? Genie X-Joker de 2018. Cuénteme un poco de cada uno. ¿Cómo se describe como jugador y en qué posición juegas? Juego delantero y es muy bonito. ¿Usted? Juego delantero y es muy divertido. ¿Qué es lo que más les gusta cuando está en la cancha? ¿Qué cree que es su mejor habilidad en el fútbol? Correr. Meter goles y correr. Sí, son... A buscar la bola. Ajá. ¡Viva! Cuéntame un poco ahí. A buscar la búsqueda, chica la bola.